Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, ¿a dónde estamos? Estamos aquí en los estudios de Ferris Live TV y les agradezco muchísimo el que estemos comunicados. Estoy en este momento en dos vías. Estoy aquí con mis amigos de Periscope, aquí con mis queridos amigos de Mentions. Yo creo que a los dos vale la pena que les diga que sí hemos tomado la decisión de transitar hacia otra plataforma que nos permita proyectarnos de otra manera. Yo he sido un informador por más de 40 años. He tenido la dicha y la fortuna de tener el contacto con muchísimas, muchísimas personas, con muchísima gente. Esto me ha permitido el transitar por este mundo de la información de una manera, espero, digna, muy digna. Que ahora hemos visto la necesidad de llegar a otra etapa, es una nueva etapa. No es que termine mi etapa de comunicador, es que empieza una etapa de un comunicador diferente. Un comunicador que tendrá el compromiso de llevar a la plataforma que encabezo hacia lo que a lo mejor en este momento no se ve, pero llegará a un punto en México en el que tendremos que escoger a un candidato para México. Pensamos, los que estamos aquí, que el país ya tomó una decisión. México ya votó en el 2018 por un candidato ciudadano e independiente. Ya votamos. Lo que va a ser la elección en el 2018 será un formalismo. No habrá candidato de partido político que pese por encima de la ciudadanía. No lo habrá. Ni en los rojos, ni en los amarillos, ni en los azules, ni en ninguno. No lo habrá. Habrá un candidato, uno, que resaltará por su presencia como un representante de los ciudadanos. Yo me sumo a esa plataforma con mi postura y con mi forma de participar como quien quiere llegar a ser presidente de la República. Me sumo. Estamos conscientes de todo lo que vamos a tener que enfrentar. Va a ser muy grande. Hay obstáculos enormes que tenemos de frente, pero también tenemos muchas condiciones que son muy favorables. Miren, sobre el dinero que podrán tener los partidos políticos en el 2018, nosotros vamos a tener a mexicanos que nos apoyarán, que somos muchos más, porque de hecho nosotros somos los que hacemos a los partidos políticos, porque somos los que les damos nuestros recursos. Entonces, pues que no nos apabullen, ¿no? Yo creo que lo siguiente que vendrá implicará mucho esfuerzo, muchas, infinidad de presentaciones en todo el país para hacer conciencia entre diferentes poblaciones, en ciudades, en ciudades medias, en puertos, en montañas, en valles, en llanos, en lugares, en todas partes vamos a tratar de llegar con nuestro mensaje. El mensaje es un mensaje de conciencia, es el de la revolución del intelecto, es el de la evolución de ideas que tenderán a hacer de esta una mejor sociedad, un mejor país, con mejores personas. Por lo mismo, aquí lo único que ha pasado es que hemos llegado a una nueva etapa, es muy doloroso, personalmente siento el dolor de dejar de informarles, y trataré de empezar una etapa en donde buscaremos entre todos una formación, una formación, formación ciudadana, una formación en la que yo creo que todos estamos dispuestos a participar. en la condición en la que me encuentro y en mi edad, solamente me queda hacer algo bueno por mi país, no tengo otra pretensión más que esa, la de hacer algo bueno por mi sociedad, por mi tiempo y sobre todas las cosas por el futuro, por las siguientes generaciones, por los que vienen, por los hijos, por los nietos, por la honestidad, por la transparencia, por decir un contundente no a la corrupción, es lo que pretendo, por encontrar factores que nos unan como pueblo, que nos dignifiquen en nuestras diferentes expresiones culturales, que le den posición a quienes no la tienen, para que de esa posición surja una posibilidad de competir en igualdad de circunstancias. Creo, como siempre, que podemos encontrar soluciones a los problemas, y no problemas a las soluciones. Creo que no necesito más argumentos que ese, muchas personas me han dicho que tenemos que cuidarnos, y yo creo que tenemos un país que nos cuida, tenemos un país solidario, firme, bueno, subsidiario, sano, que está con nosotros. Lo demás es sudor, algunas lágrimas, y espero que no haya sangre, porque después de todo, esta pretensión es civilizada, es honesta, es buena. Buscaremos con esto llegar a la presidencia de la República y que sea el mejor, ya sea un servidor o quien sea, en el momento en que sea, el momento legal y apto para decir, entonces, formas de pronunciamiento directo. Por eso es que a veces no me ven claro, porque estoy cumpliendo con la ley y estoy cumpliendo con sus principios. Y si queremos hacer de este país un país de legalidad, lo que tengo que hacer es cumplir con ella. no vamos a llegar ni por la trampa, ni por la tranza, ni por el camino fácil. No he recibido ninguna amenaza, espero no recibirla, si hay algunas presiones, espero que no continúen, y el plan es de aquí y hasta que vengan los tiempos legales, hacer conciencia del momento que estamos viviendo para después hacer presencia de lo que podemos vivir. Gracias por toda su solidaridad, yo les pido que este, esta intervención, si es que van de acuerdo con ella, la compartan, la multipliquen y que lleguemos. Muchas personas me dicen que cómo le vamos a hacer para llegar a todos los mexicanos si no tenemos la complacencia de los medios tradicionales, a quienes respeto, y no solamente lo respeto porque porque son medios tradicionales importantes, sino que lo respeto porque ahí me hice, ahí en los medios tradicionales. Pero ahora con los medios de comunicación horizontales como es el Periscope o como es el Mentions, yo estoy seguro que llegaremos a muchos, muchos millones, decenas de millones de mexicanos. ¿Ya entendimos todos? este tiempo que viene será de muchas limitaciones, será de mucho sacrificio y de mucho esfuerzo, pero bien lo vale, bien lo vale por el objetivo que se persigue. gracias por estar aquí conmigo, me es difícil despedirme en esta ocasión, más que en otras, pero estoy totalmente convencido de que este camino es el que hay que tomar, está, el componente es muy fácil, es 99% de incertidumbre y 1% de fe, como ese grano de mostaza de la que hablan las sentencias bíblicas. Bueno, el grano de mostaza lo tengo y las incertidumbres también, o sea que como quien dice, no pasa nada. Gracias a nombre de todo mi equipo, esta fortaleza la estaremos proyectando siempre. Gracias por estar aquí.